Oye, Simeón Vamos a dedicarse con mucho cariño para el pinto La gente es un calito Dice así No te das cuenta que yo sufro por tu cariño Que me destroza cada rato el corazón Sale amargado a buscarte pa' tu casa Y en el camino me he metido un pecorón Era otro que tenía la malvada Y me ha sentado que yo anduviera en el camino Y me ha mandado ese trabalazo en la cabeza Y me ha dejado caer en elante de ese manguino No te das cuenta que yo sufro por tu cariño Que me destroza cada rato el corazón Sale amargado a buscarte pa' tu casa Y en el camino me he metido un pecorón Era otro que tenía la malvada Y me ha sentado que yo anduviera en el camino Y me ha mandado ese trabalazo en la cabeza Y me ha dejado caer en elante de ese manguino Y me ha dejado caer en el camino Y me ha dejado caer en el camino ¡Oh Dios, Dios, Dios! ¡Dice David Sánchez! El hombre queda saciado, no se encuentra competente El hombre queda saciado, no se encuentra competente Pa' que pegue con tu macho, que le salga frente a frente Pa' que pegue con tu macho, que le salga frente a frente ¡Vamos! 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 ¡Vamos!